Hola, estaban los cubanitos, redonditos, claro, redondos con puntas con masa de pan con grasa, igualito que el pan con grasa, pero con otra forma, ¿no? Mantequillas y borlas de fraile también eran alargados con dulce, exactamente. Una rosca de chicharrones, perdón que intervenga. Muy bien, cada uno hace eso. Me puede, me puede. Biscochos, no digamos factura, por favor, lo dice Martín Pescador. No, no, es que no estamos diciendo factura. Lo que sí dijo, nuestro amigo Dio, que como es de Quebracho, Paysandú, con fuerte influencia de Argentina, bueno, él dice que a los bizcochos nuestros le llamaban, ¿cómo? Factura. Factura chica, ¿no? Factura pequeña. Mini factura. Tampoco le podés decir a una persona que así lo ha dicho así toda la vida, que porque así lo dicen los argentinos, porque la influencia argentina es grande, ¿no? Que no lo diga. Alejandro, los viejos nos convidaban con vino, pero si venías borracho, los viejos te molían a palo. A palo. 099-894-987. En nuestra época los niños tomábamos alcohol y los viejos compartían en los almuerzos con vino. Vino en la ensalada de fruta. Por lo que acabo de decir. Un clásico. Pero ahora, pensalo ahora. Impensable. Impensable. Sí, señor. Pensá ahora en mitad de una fiesta de un cumpleaños, una persona fumando. Fumando. Rodeado de niños. Claro, sí, sí. El otro día. Los ceniceros. No hay más ceniceros arriba de la... Era un elemento decorativo el cenicero. Te hago una más sencilla. Mirá, bajaría ya mismo con el celular encendido. Vos y yo paramos a 10 primeras personas y le digo, ¿tiene fuego? Claro, no. A ver cuántas nos dicen que sí. Claro, claro. Y antes, ¿no tenés la sensación que era raro que alguien no tuviera fuego? Yo me acuerdo de las clases de la facultad, las clases donde me apures, de liceo, con olor a humo a cigarro, con un profesor fumando y con alguno de los de la clase tratando de prender un pucho en algún asiento de... Había olor a cigarro por todos lados y todo el mundo fumaba en todas partes. Y yo digo que... Había ceniceros en los patios, ceniceros en las casas, ceniceros por todos lados. Con todo esto yo creo que perdió la industria de los jabones en polvo y los suavizantes y todo eso. Porque, te lo digo, era ir a una reunioncita y te tenías que... la ropa tenías que meterla en la lavarropa así, aunque fuera la primera apuesta. En un bar. Porque se te llenaba de humo de una manera que era inusable. Claro. Y ahora no. ¿Verdad? Y verlo resulta tan raro, tan viejo, tan... Yo voy todavía al lobisón del centro. Vaya un abrazo apretado para ese casi segundo hogar en una etapa de mi vida. Claro. Y entro. Y no hay olor a cigarro y lo desconozco el lugar. ¿Qué lugar será este? Claro. Bueno, existía. El del centro abajo. El del sótano. Claro, que además ahí se embozaba el humo y si pasaba algo, la vida también se embozaba. Sí, sí, sí. Olvídate. Olvídate. Le pediste comiendo gramajos de la vida. Exactamente. Bueno. Usted lo dice. Álvaro Elcúrez, en su columna, los psicólogos no sirven para nada. Y mira vos, de algún modo tiene que ver, quizás. Porque, padres, las cosas que hacíamos mal antes, las que hacemos mal ahora, diferencias, similitudes. Sí, sí, sí. Sí, a veces parece que no nos acordarán. Ya arrancamos, ¿no? Arrancamos el obiscocho, seguimos con el obilló. A veces parece que no tuviéramos memoria, a veces parece que el sentido común nos abandonara y también que creyéramos que todo lo que hacíamos mal antes, reparándolo hoy con irnos al opuesto, parecería que reparáramos aquellas macanas, ¿no? Esto arranca porque vi una viñeta del inigualable y legendario Quino, en donde a Manolito, el padre, el dueño del almacén, don Manolo, le decía, oye, primera, primera viñeta, segunda viñeta, ¿ves esto? Y apareció una zapatilla. Y Manolito decía, el método audiovisual le da mucho resultado a mi papá. Oye, solo le mostraba la zapatilla y ya con eso le graba un efecto educativo. Pero ¿sabés lo que me encanta de todo esto? Me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Al Curi acaba de ponerle voz a algo que nunca tuvo voz. Perdón. Hubo dibujitos animados de Mafalda con voces horribles. Y infeliz propuesta, ¿verdad? Sí, totalmente. Que justamente por esa misma razón no coajó ni plasmó y así como nació murió, ¿no? La animación no está tan mal, pero las voces eran desilusionantes. Es que era muy mal. Porque esa voz de Manolo, grande, ¿no? Es la que vos con todo derecho le pones y yo le pongo otra. Qué grande le salió el Manolo, qué grande le salió a Alvarito Alcurí. Bueno, lo cierto es que el método audiovisual, el de la chancleta, ¿no? La amenaza. Sí. Hacé lo que yo digo, portate bien o si no te la ligás con esto, ¿no? Claro. Y mostrando la zapatilla, ya el efecto que lograba el papá de Manolito, ya era el disciplinamiento. Pero estamos reivindicando eso. Cuando vos me decís eso es... Hice dos columnas a lo guambio. La cosa que hacíamos mal ahora, la cosa que hacíamos mal antes, la cosa que hacíamos mal ahora... La leo rapidito y decimos, te va a gustar, hermano. Antes, la zapatilla del almacén Don Manolo y pobre Manolito que miraba la zapatilla, sabiendo que había un castigo físico, hoy en día, por supuesto, irnos al otro extremo, las cosas que hacíamos mal ahora, sería cero sanción. No hay sanción. Antes, ¿jugar con ellos? No. Los niños juegan, los adultos hacen otra cosa. Hoy en día, los juegos de los niños están primero que cualquier otra actividad de los adultos. Antes, si te aburrís en Bromate, no es mi problema. Hoy, que nunca se aburre el niño, me siento culpable si se aburre el niño. Antes, la sexualidad no existía. Hoy en día, tenemos un exceso de discursos, por momentos yo creo, pasados de rosca, de temas vinculados a la sexualidad, pero que lamentablemente tienen que ver con los niños. Abundaremos, hemos hecho columnas al respecto. Antes, hacete hombre o mujer lo antes posible. Hoy, no te apures a crecer. En lo posible, si seguís siendo mi chiquito forever, mejor. Antes, las diferencias entre el hombre y la mujer eran totales y absolutas. Eran dos integrantes de especies diferentes. Hoy en día, no habría ninguna diferencia. Y si la hay, es cultural. Antes, la televisión nos hace tontos. Hoy, las computadoras, los celulares, las accesos a pantallas nos hacen tontos. Esto en realidad es una similitud. Esto es el horror a la tecnología. De antes y de ahora, que vivís lucha. Lo que pasa es que los avances tecnológicos son distintos. Entonces, antes, había que frustrar todo a lo bestia y ningún padre se sentía culpable por frustrar. No había la más mínima autocrítica. Che, no me estaré pasando de rosca. Hoy día, no frustrar nunca. Ausencia de frustración. ¿Qué ausencia está de la figura que frustre? Que diga que no. Frustración es frustrar un deseo, ¿no? ¿Quiero tal cosa? No. Antes, la culpa. Incluso te lo decían algunos manuales educativos. Hay que culpar. Hay que culpar al niño. Hay que hacerlo sentir culpable. Me vas a matar. Lo que haces, me hace mal. Me vas a enfermar. Me vas a sacar canas verdes. Hoy día, no vayas a hacer sentir culpable a ningún chiquilín. Entonces, si no voy a sentir culpable a ningún chiquilín, le disculpo todo. Por decirlo en general, antes, autoridad, autoritarismo era prácticamente la misma cosa. Recordemos, autoridad es la figura legítima de un adulto a cargo de un niño. Autoritarismo es la patología de la autoridad cuando esa figura comete excesos. Es violenta, no es legítima, lastima y lo único que hace es sostenerse o beneficiarse a sí mismo y no al niño. Hoy, la autoridad sería algo malo que es mejor no ejercer. Esta es la lista, en bruto, de cosas que hacíamos mal antes y cosas que hacemos mal ahora. Muchas veces con la argumentación de que habría que cambiar tan radicalmente lo que hacíamos mal antes, que entonces vamos a hacer todo lo contrario. Y esto luce, Alejandro, y yo sé que a vos esto te gusta, como extremos que solamente podremos solucionar con tu pariente. Claro, con mi hermano, el del medio, el camino del medio. El camino del medio. Ahora, ¿vos estás sugiriendo que vamos como a los viandazos de extremo a otro? Vamos a los viandazos de un extremo al otro sería algo que firmaría abajo. ¿Cómo andás? Vamos a los viandazos. Vamos a los viandazos de un extremo al otro. Pero yo siento que eso nos pasa en muchas cosas. No solo en la hora. En tantas cosas nos pasa como la hora. Claro, claro. Sí, claro, está bien. Uno ve el fútbol uruguayo y ve la selección y parece un extremo y otro, ¿no? Nos sentíamos casi campeones del mundo hace dos meses. En más, hubo decepciones porque no fuimos campeones. Claro, ¿cómo no le vamos a ganar a Francia? ¿Cómo no le ganás a Francia? Vos hay que jugar un poco más, ¿eh? Sí, sí, sí. Después de que le ganaste a Portugal de Cristiano Ronaldo. Una cosa. Es verdad, ¿no? Y hoy somos lo que... Bueno, para... Entonces... Bueno, lo mismo revés en la política, ¿no? Cuando llega el Frente Amplio, el Frente Amplio trata de hacerle creer a todo el mundo que el país no existía hasta que llegó el Frente Amplio. Por supuesto. ¿Está me acuerdo? El relato de... Fundacional. Fundacional. Sí. Si hay algo bueno es porque llegó el Frente Amplio. Total. Falso, de toda falsedad. Y antes no había país para que... Y ahora veo que está ocurriendo exactamente... Todo lo malo es porque hace el Frente Amplio que hace 13 años que está gobernando. Poco menos que hay que evitar la debacle en la que estamos viviendo. Pues, vos, ¿no será ni tanto ni tampoco? Claro. ¿No? Un caminito del medio ahí. Che, muchachos, en esto puede ser un gol, en esto un gol en contra. No, ¿te acuerdas que antes hacías aquel gol? ¿Te acuerdas que antes también hacías aquel gol en contra? Sí, sí. ¿No? ¿No servirá? No. Entonces la pregunta es si tenemos esa tendencia. Bueno, las parejas, ¿no? Ella es la mejor mina que jamás nunca te pudo haber pasado en la vida. O varón, según el caso, ¿no? Sí, sí. Te separaste porque ella se conectó con otro, o vos te conectaste con otra, o no sé qué. Y pasó a ser el ser más despreciable de la historia de la humanidad. Sí, sí. Tu ex pasó a ser el ser más... Ya no alguien con el que no tienes afinidad. Pasó a ser Hitler un poroto al lado de él, ¿no? La pregunta es, si somos tan amigos al viandazo, bueno, entonces no tenemos mucho para hacer, porque es lógico que los papás nos comportemos así, ¿no? Permisivos a la ultranza y por lo tanto cometiendo desmanes por falta de autoridad, o autoritarios a la ultranza y por lo tanto cometiendo desmanes por maltrato. Sí, en el relato este bipolar, que hablamos también en alguna columna de la lógica binaria, ¿no? A favor, en contra. Blanco, negro. Lo bueno, lo malo. Sin matices. Esta lógica nos impide ver los procesos, sobre todo los procesos de cambio que ha vivido la familia, nuestra vida privada, en los últimos, por decir un lapso de tiempo, 100 años. En donde, si lo cortamos los 100 años como tres generaciones, podríamos decir que a grandes rasgos, nuestras abuelas hacían una cosa, nuestros padres hacían otra cosa, un poco diferente, y nosotros somos otra cosa diferente a la de nuestros padres y muy diferente a la de nuestros abuelos. Y ahí empezaríamos a ver un poquito más el degradé, en vez de blanco y negro, entre lo de antes y lo de ahora. Ahora, peor todavía, creyendo que lo de ahora es todo maravilloso porque significa una reacción, como de prende y apaga, de lo malo que se estaba haciendo antes. Entonces, lo de ahora es buenísimo. Por ejemplo, antes era malísimo ponerle alcohol al bizcochuelo, antes era malísimo que se fumara dentro de las casas, antes era malísimo si te ponían en penitencia. Entonces, arrasemos con todo eso y vivamos una vida nueva, empecemos de cero. Y yo no soy tan optimista con estas ideas de empezar de cero, porque nos perdemos del proceso. Si hay cambios civilizatorios, si hay cambios en nuestra manera de vivir, en nuestras vidas privadas, en nuestra sensibilidad. Yo prefiero relatar esos cambios y tratar de ser un poquito cuidadoso, porque estamos hablando de nuestras vidas, estamos hablando de gente querida, estamos hablando de nuestros padres, estamos hablando de... A ver, el abuelo pegaba cuatro gritos. Ahora, hoy día vemos o revisamos una anécdota con el abuelo que pegaba cuatro gritos y hoy resulta que el abuelo es un violento hijo de la cultura patriarcal y un ser execrable. No, pará, mi abuelo era macanudo, yo lo quiero mucho. Pero la relectura de mi abuelo lo transforma en el villano de la película. Pará un poco. Lo que pasa es que acá volvemos a la siempre seductora tentación anacrónica, ¿no? Es decir, mirar con los ojos de hoy el ayer. Y qué gracia, así pierde cualquiera también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En lo que tiene que ver con la educación de los chiquilines. Estas escenas las estamos viendo en las familias, en donde llega la abuela, que tiene otro patrón educativo distinto, a con lo que están intentando educar al niño pequeño, pongámosle entre cero y cinco años de edad, los padres. Llega la abuela y se manda alguna cosa un poco actualitaria, le dice que no me dio fuerza al chiquilín. O, al revés, premia alguna cosa que los padres han decidido no premiar. O te moja el chupete en el vino porque se hacía en la época de ella. Entonces parece que la abuela o el abuelo son unos monstruos antediluvianos que vienen a arruinarnos la vida familiar. Pará, pará un poquito. Esos abuelos son los que te educaron a vos. Tan mal no lo hicieron. Cuando uno se pone a revisar y a derrumbar todo, es mejor ver en perspectiva una de las grandes cosas que tenían los adultos de antes con respecto a los adultos de ahora, que muchas veces no lo tenemos muy presente, era que estaban presentes. Estaban mucho más tiempo en las casas, por H, por B o por C, porque la mujer no trabajaba fuera de la casa, porque no estaban los avances de la gran revolución exitosa del siglo XX, dice José Pedro Garrán, lo digo todas las columnas, en la revolución feminista. Entonces la mujer, muy anclada en la vida familiar en sus casas, estaba presente. Habían dos generaciones por ahí que convivían en la misma casa, que cada vez es menos frecuente. Había una abuela, una madre, una tía allí, presentes. Entonces ese adulto presente, al mismo tiempo que decía no, pasaba media hora y decía sí, te pagaba el televisor, pero después te lo prendía, porque tenía tiempo, porque estaba ahí. Y hoy en día de repente tenés media hora. Entonces dijiste no y no podés reparar. Si el no, después se transforma en un sí. Esto que estoy diciendo es una estupidez, pero es central, porque no es lo mismo disponer de cinco horas para estar con un niño, que disponer de media hora para estar con un niño. Esto no es ni bueno, ni malo, ni lindo, ni feo, ni quiere decir que las generaciones de antes eran mejores y las de ahora son peores, o al revés, o discriminar, o nada. Solamente estoy diciendo una cosa, que la cantidad de tiempo que vos estás presente te permite hacer, y que hoy de repente no la tenés, esa cantidad de tiempo para estar presente, entonces no podés hacer lo mismo. Puedes decir, una de las tantas cosas que cambiaron. Y entonces para dónde, en el final, al menos por hoy, ¿no? Para dónde rumbiamos que... Cada una de las cositas de talista meritaría una columna. ¿Qué te parece? Claro, cada una de esas. Y muchas otras que pueden ir surgiendo. Pero me gustó decirlas todas juntas. O sea, para mostrarle el contraste, y que muchas veces cuando nos ponemos fundamentales decimos, todo lo de antes está mal, todo lo de ahora está bien, pará, pará. Ahora no tenemos tiempo, para bien o para mal, tenemos muy poco tiempo con nuestros hijos. Muchas veces estamos pautando actividades todo el tiempo con horario, con calendario. Entonces tenés el club, tenés el inglés, tenés el piano, tenés el zapateo americano, tenés este botánico, tenés este... No te creas que eso es jugar. Un niño necesita jugar. Jugar es sin horario. El chiquirín se le ocurre jugar, va y juega. ¿Cuándo está el momento sin horario? Bueno, esa vida de antes permitía ese juego que de repente... Y le proponemos actividades con horario al chiquirín. Actividades con horario es más obligación, más obligación, más obligación. Entonces después vienen los síntomas. Está estresado, tiene un zapullido, es psicosomático, estás deprimido. Le damos un antidepresivo. Pero entonces, estoy tratando a este niño como si fuera un adulto, entonces al niño le empiezan a aparecer patologías de adulto, estrés. Niños estresados, niños con bruxismo, me dice mi dentista. Antes no se veían. Y obesidades, colesterol también, porque tiene que ver con... Y en día, otra vez, lo viandazo que decías vos, ves obesidad y ves niños a régimen porque hay una especie de mala alimentación producto de la vida que llevamos y no sabemos bien cómo enfrentar esto. Entonces, el viandazo es de la obesidad a niños a dieta. En nuestra época no había un niño a dieta, que yo me acuerde. No, no, yo tampoco recuerdo. Hoy en día se investigan también factores de riesgo. Estábamos hablando fuera del micrófono, a mi hija le acaban de descubrir una fobia al gluten. Eso antes no existía. Hoy en día se estudia y aparece que no puede consumir harinas. Cada vez más gente está descubriendo que no puede consumir harinas. Está perfecto. Y desde chiquito ya se evita este... ¿Cuánta gente vivió toda la vida mal? Claro. Porque, ¿no? Mira que lo que yo es esto, ¿no? Es un sistema desconocido, claro. Entonces, hay mejores diagnósticos para algunas cosas y hay algunas pérdidas de la vida privada que a veces no somos muy conscientes de cómo influyen en la vida del niño. Y a veces el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, estas cosas que antes hacíamos y ahora hacemos distintas, y para seguirte la lógica, antes las hacíamos mal y ahora las hacemos distintas pero mal también, ¿no? Claro. Por ejemplo, la mega sanción, la nada de sanción. Cuando hablamos de sanciones, a ver, vos hiciste algo mal, tengo por lo menos que dejar claro que hiciste algo mal. Ya ahí abrí una sanción, me enojé contigo, por lo menos. Bueno, perdona que insista, ¿puedo decir que ahora el paradigma de la cero sanción existe? Sí, claro. Sí, 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 lo ves. Lo ves. A ver, y también ves el viandazo, ¿no? Una vez cero sanción, otra vez cero sanción, otra vez no le digo nada porque, che, otra vez me voy a levantar de chichón. Sí, claro. Estamos viendo la película acá, estamos viendo la serie de esto, y de repente junté las dos, tres, cuatro sanciones que no, y reacciono con violencia. El niño no entiende mi violencia, eso no funciona como un ingrediente educativo, y sí funciona como una agresión al niño. Entonces, el elemento límite, el elemento educativo, que supuestamente sería lo que valida la sanción, no está. Al punto tal que a veces yo, cuando Juan no reacciona ante mi pedido con la fluidez, rapidez, celebridad, que yo entiendo de reaccionar, porque también está ese plano, ¿no? Claro. Y yo, hoy mismo y mañana, yo le dije, vamos, Juan, dale. Y él me dijo, ¿sabes qué me dijo? Vamos, Juan, dale. Un monstruo. Maravilloso. No, pero no lo estoy diciendo porque Juan es siempre... Claro, él me dijo y me dijo, pero yo sentí que me dijo, lucís un poco ridículo, de la nada transformando el tono y acumulando una... Porque en realidad yo viví un proceso interior, se entiende lo que estoy diciendo, y de pronto, estábamos ahí aprontándonos, siempre con celeridad, bueno, como toda la familia a la hora de llevar. Y de pronto, me acumulé yo mi estrés, y le dije, dale, Juan, vamos. Y él me dijo, dale, Juan, vamos. Ya está actuando, ¿eh? Atentí. No, pero lo quiero decir, porque esa mirada... Está en uno, ¿no? Saber leer los mensajes. Pucha, acá lo que estoy haciendo es algo inservible, porque acumulo mi frustración, porque pasa el reloj y no evolucionamos en lo que queremos hacer. Y lo transformo en una frase que, fuera de contexto, luce como ridícula. Otra cosa que no tenemos mucha conciencia es, cuando yo educo, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto lo que educo? Si yo estoy educando, levantate temprano, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que la levantada temprana sea automática? Ahí está. Si yo educo, ponete los campeones, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que el campeón se ponga solo sin que yo se lo ponga? Muchas veces creemos que es automático. Lo digo una vez y ya está. O pongo el campeón una vez. No. Un proceso educativo, todo proceso educativo, implica muchas acciones repetidas. Claro, pero ahí ves, yo entiendo que somos como o ingenuos o soberbios, no me doy cuenta bien. Porque si a nosotros mismos nos cuesta adquirir las cosas, ¿entendés? No alcanza con que alguien nos diga algo una vez para que nosotros, adultos, ya la incorporemos. Y seguimos yendo a una velocidad que quizás no es la adecuada, y cruzamos una calle que no es adecuada, y a lo mejor se me pasa un vencimiento de algo. ¿Se entiende? ¿Por qué voy a pretender que el niño actúe distinto a mí, aprenda más rápido que yo? Porque creo que no somos conscientes de nuestro rol de educadores. ¿Cuánto tiempo demoraste en, yo qué sé, tomar toda la sopa? O agarrar los cubiertos correctamente. ¿Cuánto tiempo? A veces te lo tuvieron que decir, agarrá bien la cuchara. Tenés que tomar toda la sopa. No podés dejar cosas en el plato, yo qué sé. A mí me lo dijeron infinidad de veces. Por supuesto, ese trabajo de hormiga, hoy en día de repente voy a hacer alguna de esas cosas que automáticamente tengo grabadas en mi disco duro, que me decían que no las hiciera y no las hago. Pero eso fue un trabajo de quizás meses, quizás años, de adultos que sabían que había que dale y dale y dale y dale y dale. Adultos que tenían tiempo, adultos que estaban presentes, adultos que sabían que tenían que hacer eso, y no les parecía, poche, es horrible, le tengo que decir, 45 veces chiquirín. Sí, 45 veces. Bien, algunos mensajes llegan, porque me enrosco y no terminamos más. Y ya está con nosotros el politólogo norteamericano Richard Snyder, a propósito de la dimensión humana de la ciencia política, está acá en el marco de una actividad académica organizada por la propia Universidad de la República, la Universidad Católica y la USIP, que es la Asociación de los Cientistas Políticos del Uruguay. Al cura y mi hija estaba molesta por la madre, porque la madre le mandó a arreglar el cuarto, supongo que quiere decir eso. La miró y le dijo, tu abuelo me dijo que sos el hombre de la casa, salí y buscaba un trabajo y a mi hermana la puso como empleada doméstica. Yo tenía 12 años y mi hermana 15, lo dice Omar. A propósito de los viejos paradigmas, ponedme, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, Alex, soy María y siempre los escucho. Yo recuerdo llevar a mi hija al periódico Rosel y el pediatra atendía con el cigarrillo en la mano. Sí, señor. Yo me acuerdo los médicos te tenían fumando, me acuerdo más de uno. Hola, gente, tengo una versión no confirmada, que fueron los panaderos anarquistas quienes dieron el nombre a algunos bizcochos como una burla. Allí nacieron los vigilantes, las burlas de Fraile, etc. Los vigilantes, los vigilantes seguros. Bueno, mi querido Álvaro, muchas gracias. Como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a seguir, no le daremos respiro a estos señores, a estos padres. Bien, pero a mí me gustaría que siguiéramos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, claro, por supuesto. Nos ayudó a poner la mañana en camino Álvaro El Curi en su habitual columna. Los psicólogos no sirven para nada. Ya volvemos con la mañana en camino.